A cantar a una niña, yo la enseñaba, y un beso en cada nota siempre me daba. Aprendió tanto, aprendió tanto, aprendió muchas cosas menos el canto, menos el canto. Aprendió tanto, aprendió muchas cosas menos el canto, menos el canto. A nombrar las estrellas, yo la enseñaba, y un beso en cada nombre siempre me daba. ¡Qué noche aquella! ¡Qué noche aquella! ¿En qué inventé mil nombres a las estrellas, a las estrellas? ¡Qué noche aquella! ¡Qué noche aquella! ¿En qué inventé mil nombres a las estrellas, a las estrellas? Luego se fue la noche, llegó la aurora. Se fueron las estrellas, quedó ella sola. Y me decía, y me decía, lástima no haya estrellas, también de día, también de día. ¡Gracias! Y me decía, y me decía, lástima no haya estrellas, también de día, también de día. Aplausos